... ... ... ... ... ... ... Mi nombre es Gemma Rojo, tengo 35 años, mi carrera es médico veterinario, yo estudié inicialmente medicina veterinaria en la Universidad de Chile. Uno de los focos que estudia otro grupo de investigadores asociados está el LOMQ. Hay mujeres que dicen, no, no tenemos chagas, pero en verdad es porque nadie los ha ido a buscar, porque no somos tantos. Sí, hay algunas características, es que es una picadura que genera una reacción alérgica más grande que una picadura normal. Queda como indurado, queda una zona inflamada y urgente donde se hace la picadura. Hay un signo que se llama el signo romaña, que es cuando la vinchuca pica normalmente en la cara, que hay un edema de los párpados, se llama edema bipalpebral. Los dos párpados quedan así como si les hubieran pegado un momento. Es súper importante que recuerden que la picadura de la vinchuca no genera la enfermedad de chagas. Es la picadura mientras, a ver, es la vinchuca mientras se alimenta, al ingerir la sangre, ella en ese mismo lugar, de ahí, yo voy y me rasco, porque me pica, porque me está dando alergia y todo eso. Me rasco y al rascarme, yo hago que esas deyecciones ingresen por donde estaba roto por la picadura. Y ahí el parásito así, y se mete, y se mete al torrente sanguíneo. Y así nos invade. La cardiopatía chagásica, que es una cardiopatía dilatada. El corazón se vuelve como fofito, como les contaba a las chicas. Y cuesta mucho que eyecte la sangre, porque ya no tiene la fuerza de ese músculo para hacer que la sangre circule a todo el organismo. El megacolon, esa es otra presentación clínica. Lo mismo que pasaba en los músculos que les contaba en el corazón o en el esófago, en el colon también. El colon también tiene musculatura y al ser dañada por tripanosoma cruzi, el colon se dilata. Entonces se hacen, se generan heces que tienen un volumen mayor y que no es fácil que salga. Entonces necesitan procedimientos quirúrgicos para extraer las heces de esas personas. Yo creo que es súper importante que nosotras sepamos que podemos ser o hacer realmente lo que queramos. Si nosotras soñamos con ser piloto de un avión, podemos hacerlo. Aunque a veces nos demos cuenta que ese tipo de actividades no es clásicamente de niñas o de mujeres, podemos hacer todo eso. Gracias. 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 Gracias.